Hace tanto que te miro, sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi guardada Solo esquive tu mirada y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y el papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi guardada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y el papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira Si soy yo Solo Dios sabe que esa es la verdad Y que ese día llegará Este loco que te mira Si soy yo Mira donde va No mira pa' acá No me dice nada Pero me ama a escondidas Música 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 Si equiparte no hay problema Yo voy a amarte Voy a amarte a mi manera Voy a adorarte A mi manera O a tu manera Voy a amarte como quieras Mujer Que mi parte no hay problema Que un día te sentiré Voy a amarte a mi manera Junto a mi emocionada Entregada Entregada entre mis brazos Voy a amarte a mi manera Todo loco que te ame Todo loco que te quiera Que te dé toda mi vida Eh, 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 mamá